Bueno, vamos a continuar con nuestro programa académico y en este momento vamos a tener el simposio del Instituto Nacional de Salud Pública, Obesidad, Tejido Adiposo y Resistencia a la Insulina. Lo coordina la doctora Ana Isabel Burguete García, ella es jefa del Departamento de Epidemiología, Genética e Infecciones, investigadora en Ciencias Médicas e investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores II, del Instituto Nacional de Salud Pública, para quienes pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos y agradezco nuevamente ya como varios años la invitación a poder participar en este magno evento. El día de hoy tengo el honor de participar en el simposio titulado Obesidad, Tejido Adiposo, Resistencia a la Insulina, Aspectos Biológicos y Funcionales, con el cual cuento con dos invitados muy importantes, que están por allá, que es el doctor Ernesto Rodríguez Ayala, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Universidad de Anáhuac Norte. Él tiene el grado de maestría, doctorado en Ciencias, tiene un postdoctorado y además es investigador invitado en el Instituto Karolinska de Suecia. Él nos va a hacer el honor de presentarnos el tema Regulación Metabólica de la Insulina por la Interacción del Tejido Adiposo Pardo y Tejido Adiposo Blanco. Asimismo, quiero agradecer también la participación de la doctora Ruth Gutiérrez Aguilar. Ella es del Hospital Infantil de México Federico Gómez, se encuentra en el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas, Obesidad y Diabetes, tiene un doctorado en Genética Humana en Obesidad y Diabetes por la Universidad de Lyon en Francia y un postdoctorado por la Universidad de Cincinnati. Sin más preámbulos, vamos a iniciar el simposium del día de hoy. Vamos a iniciar con esta primera diapositiva donde simplemente nos vamos a centrar en un tema de interés y sumamente prioritario en nuestro país y es qué es la obesidad, cómo podemos definir a la obesidad. Pues la obesidad podemos definirla sencillamente como el exceso de grasa corporal visible y cuantificable, que es producido como consecuencia de un incremento en la ingesta energética y un gasto energético disminuido. Pero eso no es lo importante, ¿qué sabemos en la actualidad? Que justamente este aumento en el consumo y disminución en el gasto, en la actualidad lo denominamos como balance energético positivo. Y este balance energético positivo condiciona a lo que se domina como expansión del tejido adiposo. Y esta expansión del tejido adiposo es lo que causa como consecuencia lo que en realidad es la obesidad. La obesidad es un proceso de inflamación sistémica, no inflamación local, es una inflamación sistémica, crónica y de bajo grado. ¿Por qué recibe el nombre de bajo grado? No es porque sea una inflamación leve, sino porque simplemente no presenta las manifestaciones clínicas que estamos acostumbrados a detectar en otros procesos inflamatorios, como es dolor, rubor, calor, etc. Aquí simplemente es una inflamación de bajo grado, pero es clave que tengamos el contexto que se trata de una inflamación crónica y además es sistémica. Esto es, no solamente es el aumento de la masa corporal, sino que tiene implicaciones en múltiples tejidos, en múltiples órganos y en los diferentes sistemas y vías metabólicas de nuestro organismo. De ahí que la obesidad esté directamente relacionada a múltiples comorbilidades, como lo es dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y en la actualidad sabemos también que hay una estrecha relación con el desarrollo de algunos procesos oncogénicos. Pero para hablar de obesidad tenemos que hablar de tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? La definición que todos conocemos es que es un tejido conectivo especializado que ocupa del 15 al 20 por ciento del peso corporal en género masculino y del 20 al 25 por ciento en el género femenino. En la actualidad se han estudiado ampliamente, sin embargo, ¿qué sabemos ahorita? No son los únicos, se han estudiado ampliamente el tejido adiposo blanco, que es el más ampliamente conocido, y el tejido adiposo pardo. Sin embargo, sabemos que al menos hay un tercero que actualmente recibe el nombre de tejido adiposo gris o beige, según algunas traducciones, pero es un tejido adiposo intermedio entre el blanco y el pardo, al menos en color, no en función. Otra cosa muy importante que debemos notar o hacer hincapié el día de hoy sobre el tejido adiposo. Siempre cuando alguien menciona tejido adiposo o pensamos en tejido adiposo, pensamos en el adiposito. O sea, pensamos en esa célula que tiene una vacuola y almacena grasa en su interior. Sin embargo, los adipositos no son los únicos componentes del tejido adiposo. El tejido adiposo está compuesto por adipositos maduros, sí, son los que más ampliamente componen el tejido adiposo, ya que son del 50 al 70 por ciento, pero también hay preadipositos, hay células estromales en un 20 al 40 por ciento y también hay células endoteliales. Esto es algo muy importante por su conexión con otros órganos, del 1 al 10 por ciento. Y algo que es lo que más ampliamente se ha estudiado en la actualidad son estos macrófagos o células inflamatorias que pertenecen al tejido adiposo, porque a partir de ellos vamos a poder entender esta definición fisiopatológica de la obesidad como una inflamación crónica sistémica de bajo grado. Dentro de los dos tejidos adiposos más ampliamente estudiados tenemos el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo pardo, aquí en esta diapositiva podemos ver las diferencias, aquí tenemos una imagen clásica del tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo, el tejido adiposo blanco es unilocular, son de mayor tamaño al pardo, tienen un solo núcleo irregular pero este es periférico, sus funciones principales que se le han determinado es reserva energética, protección mecánica, aislamiento térmico. Esto es lo que hemos sabido siempre, sin embargo ahora sabemos que el tejido adiposo en realidad es un órgano endócrino, por eso ahora podemos definir que también tiene una función secretora. El tejido adiposo pardo es un tejido adiposo, las células son muchísimo más pequeñas, tienen un núcleo redondo y lo que caracteriza al pardo o diferencia al pardo del blanco es la gran cantidad de mitocondrias que tiene el tejido adiposo pardo. De ahí que se le ha adjudicado que la función principal es de regulación térmica. Sin embargo en la actualidad ahorita en la siguiente charla el doctor Ernesto les va a hablar un poquito más del tejido adiposo pardo donde se le han identificado otras múltiples funciones, no solamente la del regulador termogénico por excelencia. Y esto se sabe en la actualidad porque antes se creía que era un tejido adiposo que predominaba exclusivamente en los recién nacidos y que era importante nada más para mantener la temperatura corporal. Actualmente sabemos que eso ya no es así. También hay tejido adiposo en otras etapas de la vida y tiene una función muy importante para en múltiples enfermedades crónicas no transmisibles o comorbilidades asociadas a la obesidad. Dentro de los productos que tiene el adipocito o el tejido adiposo para considerarlo un órgano endócrino tenemos la secreción, la síntesis y secreción de múltiples adipocinas dentro de las que restacan adiponectina, resistina, citocinas como interleucina 6, factor de necrostumoral alfa, interleucina 1-beta y otras quimiocinas. De ahí que podemos decir que los productos de secreción del tejido adiposo pueden ser llevados al torrente circulatorio a órganos distantes. Por lo tanto, el tejido adiposo cumple con función endócrina. Pero también actúa sobre órganos adyacentes al tejido adiposo. Eso se reconoce como una acción parácrina y puede modificar su propio entorno, acción autócrina. Entonces, si se fijan, funcionalmente es muy similar a cualquier otro órgano endócrino que ustedes reconozcan o que ustedes recuerden en este momento. Entonces, con todo esto, ¿cómo se dan estas alteraciones inflamatorias del tejido adiposo? ¿Y cuál es la consecuencia de estas alteraciones inflamatorias? Entonces, la alteración inflamatoria del tejido adiposo, para poder entonces decir que la obesidad es en realidad un estado de inflamación crónico, es consecuencia de la presencia de macrófagos infiltrados en el tejido adiposo. ¿Y esto cómo lo sabemos? Hay múltiples estudios que ya demostraron una diferencia porcentual muy importante de la infiltración de macrófagos entre sujetos delgados y obesos. En sujetos delgados, más o menos va del 5 al 10 por ciento del total de tejido adiposo son macrófagos. Sin embargo, en individuos obesos puede alcanzar hasta el 60 por ciento. Esta infiltración de macrófagos en el tejido adiposo se conoce como expansión del tejido adiposo. Y esta expansión del tejido adiposo condiciona a una hipertrofia del tejido adiposo. Esta hipertrofia es lo que nosotros podemos ver y cuantificar como obesidad o aumento de la masa corporal. Aquí hay dos términos que son muy importantes de definir. El aumento de masa corporal se puede dar por hiperplasia adipositaria o por hipertrofia adipositaria. La hiperplasia adipositaria es el aumento en el número de adipositos. O sea, hay una mayor adipogénesis. Pero la hipertrofia es un aumento de tamaño, una mayor infiltración de macrófagos, es decir, expansión del tejido adiposo. Y esta, la hipertrofia, es la que se asocia a múltiples comorbilidades. ¿Y cómo se asocia a estas comorbilidades? Porque una célula hipertrofiada lo que produce es muerte de estas células grasas. Después de que hay una hipertrofia del adiposito, este pasa a un proceso de necrosis y muerte, como cualquier otra célula que aumenta en forma desmedida de tamaño. Pero también, ante la infiltración de macrófagos, empieza a haber una hipersecreción por parte del tejido adiposo de múltiples citocinas proinflamatorias. Dentro de las cuales son proteína quimiotrayente de macrófagos, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8, entre otras. ¿Y esto qué es lo que hace? A mayor proteína quimiotrayente de macrófagos van a llegar más macrófagos a este tejido que está ya en proceso de hipertrofia. Y lo que inicia es con un proceso inflamatorio local, el cual luego se hace sistémico. Entonces, con la hipertrofia o expansión del tejido adiposo, vamos a tener un aumento en el tamaño de la célula, como tratamos de esquematizar acá, va a haber mayor liberación de citocinas inflamatorias. A nivel local va a haber hipoxia celular, fibrosis, pero además, al haber mayor liberación de citocinas proinflamatorias, va a condicionar a una mayor liberación de ácidos grasos libres. Hay disminución de adiponectina y disminución, por lo tanto, de la sensibilidad a la insulina, que ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo. Y esto ocurre de esta manera. El factor de necrosis tumoral juega un papel muy importante en la fisiopatología de la resistencia a la insulina. Primero, tenemos aquí el tejido adipositario, cuando hay ganancia de peso, este tejido adipositario se hipertrofia. Al hipertrofiarse, empieza a haber una excesiva liberación de citocinas, como el factor de necrosis tumoral, y además de la proteína quimiotrayente de macrófagos. Esto hace que empiece a haber un gran infiltrado de macrófagos en el tejido adipositario, por un lado, y por otro lado, un exceso de factor de TNF alfa, de factor de necrosis tumoral, al activarse, hace que se active una vía que recibe el nombre de NF-k beta, y esta NF-k beta es muy interesante. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque lo que hace es un switch de fosforilación. La fosforilación al interior de la célula debe de ser en residuos de tirosina, pero para eso se tendría que activar una vía que se llama kappa beta. Al activarse la NF-kappa beta, lo que va a empezar a haber es fosforilación en residuos de serina, y esto lo que hace es bloquear todas las vías de señalización de la insulina. Como vemos acá, entonces, por un lado TNF, por otro lado, un exceso de ácidos grasos libres, lo que va a hacer es que en vez de que haya una fosforilación en tirosina, se active el receptor del substrato de la insulina, y por lo tanto haya una activación de los transportadores de glucosa. Aquí estamos esquematizando el GLUT4, transportador de glucosa 4, que todos sabemos debe translocarse a la membrana celular para que permita el ingreso de la glucosa, entonces esta glucosa sea utilizada como fuente energética, ya sea en glucólisis, ciclo de Krebs, etcétera. Pero cuando se bloquea la fosforilación de tirosina por efecto de un exceso de factor de necrosis tumoral, y activa la vía del NFK-beta, lo que vamos a tener es fosforilación en serina, y la fosforilación en serina lo que hace es bloquear la traslocación de los transportadores de glucosa. Cuando se bloquea la traslocación de los transportadores de glucosa, pues entonces lo que vamos a tener es un exceso de glucosa circulante. Por un lado, el primer paso a lo que clínicamente conocemos como resistencia a la insulina, por otro lado, un exceso de glucosa en sangre se tiene que depositar en algún lado, esta glucosa donde se va a depositar, se va a depositar en músculo y en hígado, que a su vez se van a depositar en forma de grasa. Y esto es también, aquí les quiero esquematizar lo que ocurre. Entonces, además del factor de necrosis tumoral, el tejido adiposo, en el tejido adiposo los adipositos y los macrófagos son grandes secretores de interleucina 6. Las concentraciones circulantes de interleucina 6 correlacionan altamente con el aumento de masa adiposa o de grasa corporal. Esta interleucina 6, además del TNF, correlaciona también con la resistencia a la insulina, porque disminuye la señalización de insulina en los tejidos periféricos, como músculo, hígado, etcétera, estimulando la lipólisis. Si yo tengo más lipólisis, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un aumento en la circulación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a… Simplemente yo tengo más ácidos grasos libres como un circuito fisiológico, tengo mucha IL-6, muchos ácidos grasos libres, en automático disminuye adiponectina. Hay múltiples estudios que han demostrado que en los sujetos obesos la adiponectina se encuentra sumamente disminuida. Y además, al no haber adiponectina como una contraparte metabólica, se disminuye la sensibilidad a la insulina. Entonces, IL-6, lipólisis, ácidos grasos libres, disminución de adiponectina. Tanto a partir de tejido adiposo subcutáneo como en tejido adiposo visceral. Y aquí algunos ejemplos donde se ha demostrado como la sensibilidad a la insulina se encuentra sumamente disminuida en obesidad, al igual que en otras patologías. Aquí tenemos controles sanos, en diabetes sabemos que hay una disminución de sensibilidad a la insulina, pero miren cómo está obesidad. En obesidad está prácticamente igual. Estos son sujetos obesos no diabéticos. Y sin embargo, hay una disminución muy importante a la sensibilidad a la insulina. Lo que confirma lo que hemos venido diciendo en las diapositivas anteriores, que esta expansión del tejido adiposo, condicionante de una inflamación crónica de bajo grado, desemboca en un proceso de resistencia a la insulina. Es de este otro estudio, y miren desde cuando fue publicado ya se había observado de manera muy importante cómo aumentaba el porcentaje de grasa abdominal, aumentaba la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la obesidad es causa de resistencia a la insulina por múltiples mecanismos que involucran acción de ácidos grasos libres por una hipersecreción de interleucina 6, disminución de adiponectina e incremento de otras adipocinas, proceso inflamatorio secundario a una hipersecreción de factor de necrosis tumoral principalmente y algunas vías neuroendócrinas muy importantes. Y además de la resistencia a la insulina, ¿qué pasa en las personas con obesidad? Las personas con obesidad además desarrollan lo que hoy se conoce como endotoxemia metabólica. Un alto consumo de hidratos de carbono simples y grasas aumentan también la lipólisis, así como lo hizo la interleucina 6, aumentan la lipólisis y incrementando una hiperproducción de lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad, al ser endocitadas por su receptor específico, CD36 en algunas estirpes celulares, se van a transformar en cristales de colesterol. Estos cristales de colesterol actúan como ligandos no inmunológicos de estos receptores, que son TLR4 y TLR6, que normalmente reconocen toxinas bacterianas. Pero ahora lo que reconocen son estos cristales de colesterol, induciendo, miren qué vía, la transcripción de la vía NF-K-beta. ¿Qué hacía NF-K-beta? Bloqueaba la fosforilación en tirosina del receptor del substrato de la insulina, bloqueando toda la señalización, evitando la traslocación de los transportadores y por lo tanto el ingreso de glucosa a la célula, manteniendo altos niveles de glucosa circulante y además incrementando el depósito de esta glucosa a nivel hepático y músculo. Pero por otro lado, esta activación de la vía NF-K-beta, por un lado bloquea al IRC-1, pero por otro lado activa a otra citosina, que recibe el nombre de interleucina 1-beta y esta interleucina 1-beta lo que va a hacer es activar lo que hoy conocemos como los genes del inflamosoma. Y este inflamosoma condiciona a un proceso muy parecido a la apoptosis, o sea, a la muerte celular programada, nada más que recibe el nombre de piroptosis. Y esta piroptosis lo que produce es daño endotelial. Esta piroptosis se lleva a cabo principalmente a nivel vascular, produce daño endotelial a nivel vascular, por lo tanto daño isquémico y potencialmente enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio. En resumen, la adiposidad o expansión del tejido adiposo, podemos decir que la cantidad de tejido adiposo determina las concentraciones en plasma de insulina, de factor de necrosis tumoral alfa, de leptina, de adiponectina. Es decir, la insulina o la resistencia a la insulina se asocia de manera muy importante con la grasa visceral, como queremos esquematizar acá, menor grasa visceral, mayor grasa visceral, mayor resistencia a la insulina. En resumen, el exceso de grasas derivadas de un balance energético positivo mantenido en el tiempo, que es la cronicidad, determina la expansión del volumen del tejido adiposo y las características biológicas de este proceso van a determinar las consecuencias metabólicas y cardiovasculares de la obesidad. Dieta hipercalórica, delgados, obesos, inflamación sistémica, aumento de permeabilidad intestinal, desarrollo de placa aterosclerótica, alteración del metabolismo del colesterol, producción de glucosa, resistencia a la insulina, menor secreción de insulina, menor captación de glucosa, resistencia a la insulina nuevamente, enfermedad cardiovascular y diabetes. Muchas gracias.